Porfa Para que no se le cambie el tradeo Ocupo 6 Solo 6 Solo 6 Para que no se le cambie el tradeo El rompile a 3 está super barato Yo los agarré Estamos en war room No mames ¿A poco pueden hacer esto? ¿De verdad? ¿De verdad los aldeanos pueden hacer eso? ¿Pueden subir las escaleras? No mames No mames ¿Pueden hacer eso de verdad? No me jodas Ulix Eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó? Ahí está Ay, perdón Ay, perdón Es que la tengo en la chingada madre Es que lo tengo en la otra mano Ahí está Porque acá también te tenía No, no amigo No, ¿qué hiciste? ¿Vieron lo que yo vi o no? Tenía eficiencia 5 Tenía eficiencia 5 Debe de gustar trabajar Es que está más fácil para Si tengo dos atriles Y ya les voy poniendo Mira, aquí ya pueden Traer rompibilidad Y antrópodos Los que necesitamos para mañana A ver, otra vez Se pongan a jalar los perros Casi lo matas, cabrón Bye, folks Eh, están muy malos Con los chistes, eh No mames, güey La de oro en Bedrock no sirve La de oro en Java No sé si Se pasan de lanza, güey L-man super dijo ¿Se saben el chiste del bus? Ay, no Van a seguir, güey L-man super dijo Suele pasar ¡Ah, ja, ja! Ese sí está bueno, güey El chile sí me gustó Mames, güey Mira Muerto Ahí está Güey, si ahorita hay un chingo Imagínate mañana, güey ¿Qué pico de estos, güey? Estás trozo, güey Venga, gracias por los hipitardos, eh ¡Oh, my God! Güey, 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 güey ¡No! 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 ¡No, no, 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 gente! ¡Puta madre! ¡Yo lo vi todo! Ok Este Y bueno, amigo Espero que estén muy bien el día de hoy Espero que estén muy a gusto Hoy nos vamos a encargar de hacer la granja Nos vamos a encargar de hacer la granja De mobs Ay, que va a estar muy buena, eh Va a estar muy buena, eh ¿Qué? Ah, es que lo hice agachándome Voy a hacer así ¡No! Tengo que hacer escaleras, la verdad Va a ser difícil hacerla aquí en el agua A ver, ahorita veo tu foto, papo Porque ando aquí Ahí voy Tienes que poner las losas Las toalvas, perdón Ahí está Son nueve, ¿no? En total Dijo el men No, me ponganme las nueve Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve ¡Treinta! ¡Vámonos, let's fucking go! Treinta No mames Aquí de un madrazo me muero, ¿no? Me querrá de re duro Claro Ocupemos andamios o algo para subir acá, güey Porque va a ser un pedo estar subiendo Cada vez que queramos llegar aquí, güey Yo creo Voy a hacer de cinco por cinco No mames ¡Ay, amigo! No se murió, ¿verdad? No se murió ¡No me pones! Y yo por estar viendo el video, güey Hubiera esperado el sábado que viniera Nancy Para esta ser la de cuarzo Nada, no es cierta Si era a esta altura, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La cubeta aquí por si me caigo Intentar hacer un water drop o algo así ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué diferencia, ¿no? Abajo se iba a hacer una chinga No, me acabo de arruinar otra vez ¡Pi granjo! ¡GG moral! ¿Qué es? Alejo Minmon survival Corta moral Ahí está Bueno, fueron 500 nomás Ya está esto Ok, quiero ver qué sigue de mi juego ¡Namames, güey! Todos están muriendo ¡Ay, te volviste a morir! Aparecí en piedra ¿Cómo apareciste en piedra? ¿Si te acabo de tepear? ¿Te acabo de tepear con alejos? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo mierda sal? Ah, pues por abajo Y luego vuelvo a subir Vale, vaya suerte Ahí está Va a estar complicado esta parte No sé si Allá abajo Amigo Es una puta broma, ¿no? ¡Ya no juego! ¡Morante! Morito otra vez por un creeper, ¿eh? Esto era para que no spawnen mobs, güey Si pongo un bloque enfrente El bloque va a quedar arriba Va a quedar flotando Entonces mejor Mejor ya las acabamos Ya nos falta poquito Vale, me voy a tomar una foto En la pinche granja Antes de la perra Seis horas No mames Ya me tengo que ir, amigos Fanny cumpleaños en 15 minutos ¿Y qué hacías en mi cumpleaños? Una granja de mobs Bueno, amigos Me largo Me largo el día de hoy Ya mañana Hago otros aldeanos Otras cosas Eh, ahorita me voy a quedar FK toda la noche A ver qué pedo Y ya mañana les digo Si funcionó o no funcionó Capaz funciona una mierda Capaz funciona una mierda